Carisa Ectiene, directora de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que Omicron se convierte en la variante dominante en varios países de América Latina debido al incremento de casos y hospitalizaciones. En el Caribe y en América del Norte, Omicron se está convirtiendo en la variante predominante circulante en nuestras comunidades, junto con mayor turismo y viajes y la flexibilización de las medidas de salud pública, la circulación de Omicron está determinando las nuevas alzas abruptas de COVID que presenciamos. No podemos ignorar el riesgo de otras alzas abruptas de COVID-19 en otras partes de la región. Debemos enfrentar esto juntos con cautela, pero también con la confianza que necesitamos, porque ya sabemos lo que necesitamos para proteger a nuestra gente. En primer lugar, es importante seguir superando nuestras brechas vacunales para proteger a los más vulnerables. Silvian Aldigieri dijo que desde el organismo se mantienen en vigilancia genómica debido a la detección de una nueva variante, pero se desconoce si ya circula en la región. Y la OPS está haciendo el arrastreo de diferentes variantes, incluyendo Omicron, que es el predominante a nivel global y a nivel regional, incluyendo los recombinantes, incluyendo el recombinante llamado XD, que es una recombinación entre variante delta y variante Omicron, y un recombinante llamado XE, que es un recombinante entre sublinaje Omicron BA1 y sublinaje Omicron BA2. Otra vez quisiera repetir, es un proceso esperado cuando ocurre la coinfección de la misma célula con dos virus con características un poco diferentes. La variante XE está siendo rastreado bajo el concepto de la variante Omicron. Es un recombinante que ha sido detectado primero en el Reino Unido a finales de febrero de este año. No tenemos evidencia reportada, confirmada en la región de la circulación de la variante XE y nuestra red regional de vigilancia genómica está en alerta y reportará en el caso que haya sospecha de esa circulación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.